Hace ya un rato que estoy en marcha, es el enésimo repecho que sube y bajo, y está saliendo el sol, de hecho está detrás de esas nubes, pero hace un frío que pela, un gradillo, y estos momentos así de bajada que pega al aire, da un gusto y rinín, antes hablando, en la Michignoe, que fue donde voy a dormir, antes hablando con unos pescadores, ya me enteré de que, bueno, ya me imaginaba que no era normal un río tan largo aquí, pero ya me enteré de que este es el río más largo de Japón, llevo, va para 300 kilómetros siguiendo el mismo valle, y me parece a mí que no voy a acabar, no voy a acabar de verlo, porque en 60 kilómetros más o menos me desvío, así que nada, voy para allá, a ver si sale el sol pronto, y calienta un poco. Casi tan abundantes como las máquinas de alcesos son los carteles con dibujos. Es una de las cosas por las que me paro a hacer fotos de manera sistemática. Normalmente, en mi nivel de japonés, no me da para entender los carteles, pero estos carteles de peligro están escritos para que niños puedan entendernos. Me sorprende mucho la atención al detalle y la originalidad de estos carteles. No recuerdo haber visto ninguno de este tipo repetido. Las obras sí que son más genéricos a veces, pero siempre dentro de esta línea informal tan japonesa. Al final la mañana se abrió, y después de unas horas peleándome con el tráfico, y siempre con un rabio de olor en busca de una librería, entro en la ciudad de Matsumoto para visitar el castillo. Hace un día excelente, y hay muy poca gente visitándolo, por lo que puedo dejar la bici en la entrada, pasear y hacer fotos tranquilamente. Hace un día excelente, y hay muy poca gente. Hace un día excelente, y hay muy poca gente. Hace un día excelente, y hay muy poca gente. Hace un día excelente, y hay muy poca gente. Ya llevo 80 kilómetros, y unos 24, 25, solo en este puerto. Y estoy a unos mil metros de altitud. Y la cumbre es a 1780 metros, es decir, que me quedan 780 metros para llegar arriba. Tiene que hacer un frío, guapo, guapo. Así que, esto no puede ser más guapo también. A ver si se ve. La nieve y arriba, y el río más largo de Japón, que lleva bastante menos agua que hace 2 o 3 días. Y no me queda nada, supongo que no llegaría hasta mañana a mi bebé día, a Takayama. A ver hasta dónde consigo llegar hoy, subiendo. Ya lloré la nieve. A ver si se ve por detrás. Allá arriba... No se puede ver. Bueno, el caso es que ahí arriba, donde pega el sol, está la nieve. Este es el lado que pega el sol, el lado de la derecha. Y el lado de mi derecha. Y el lado de la izquierda, que es donde no pega el sol... Está todo nevado, guapo. La nieve de estos días de atrás. Y yo ahora voy para allá. A ese túnel de allí. Que es el número 300. Y ahí estoy... Un poco cansado. Desde la última vez que... Acabo de parar a mirar, porque... Parece que ahí... Hay una fuente termal. Giro a la derecha... Y mirad lo que me encuentro. Mi gusto les acabo de dar. Ellos que venían aquí a darse el baño semanal. Y los hago subir por aquí para arriba. Subieron así por la... Por la red para arriba. Voy a ver si me quito. Que no me vean. Ah no, se pira. Ah, por ahí hay un cable y sube por la barra. Mira como... A tuña la madre que lo parió. Este es más pequeño. Un macaco japonés. Disfrutando de las fuentes termales. No sé quién lleva más esto. Si ellos o yo. Bueno, pues ahí está la fuente termal. Hay una tubería. Y ahí debe ser un aliviadero por la presión del vapor o lo que sea. Porque... No es normal. No es normal. Es la primera vez que veo hace mucho... Cada poco ves un restaurante o... O un... Hotel. Esos son todos... Spas. Que ellos llaman... Onsen. Y... Y el de aquí... Es la primera vez que me fijo. Huele... A huevos podridos. Ya se tiraron... Bueno, me están desgurando... Es un árbol. Pero eso. Voy a acercarme más para ver qué tal vea. A ver qué tal. Aunque huele un poco para prestar. Desde aquí sí que se ve bien. Es la primera vez que veo una tan de cerca. No se ve abajo de donde se ve que va. Pues no sé. No se lo puse. Y no sé por dónde se puede bajar. No tuve que andar muy lejos para encontrar cómo bajar. Y es que... Me parece a mí que no soy el primero que le apetece bajar a... A ver qué tal... Cómo está de caliente el agua. Voy a ver si bajo. Y por aquí hay un sendero que va todo por el borde del... A ver si se ve. Hay un sendero que va todo por el borde del muro. Hasta llegar al charco. Ahí justo debajo de donde está la vista. Voy para abajo. Este muro... Es... El muro de la carretera vieja. Y se ve que es probable que ya de antes ya se supiera. Pero igual cuando hicieron la carretera. Pincharon un... Un manantial termal. Y lleva aquí cayendo agua desde que hace la tira de tierra. Y esto es increíble. ¡Qué caliente está la madre que lo parió! Creo que también lo aguante. Está como cosa de 40 grados o una cosa así, ¿eh? No huele... No huele raro el agua. No huele raro el agua. Y todo esto es genial. Es genial. lo estoy rompiendo mientras piso voy a ir por otro lado porque me queda pena pisar ahí de lo guapo que es y aquí es donde debían de estar los monos ¡ah! ¡qué pasada! ¡qué pasada! a ver, aquí también está caliente aquí está templado ¡oh! aquí está la cuenta y aquí, claro, cada una en las temperaturas aquí está fría ¡buah! claro, baja por ahí y hasta aquí y aquí, pues voy a acampar aquí es que no se me ocurre no se me ocurre un lugar más chulo más genial para acampar en todo Japón a ver dónde pongo la tienda voy a desplazarme a meter los pies por lo menos ya encuentro en el sitio donde hay palio de dejar la tienda la resguardo por si puede bueno, es con el sitio y ahora voy a desplazarme a meter la tienda Los monos que saben mucho de esto Ahora sale un pulgazo No se ve nada Pero sale empuñadísimo Voy a esperar a que pare Bueno, voy a intentar alejarme a ver si se ve más O mejor Debería haberse algo Sí que se ve Yo que estaba preparando para meterme en los pies Estoy aquí descalzo Un frío Voy para allá Eso está genial Ahí sí se ve Claramente el agua tiene un tono Que da igual Por aquí es donde más caliente está Pues nada Que tenga eso de soltar El geyser Claro, por eso lo tienen abierto Para salir de la presión Está todo pensado Está todo pensado Ya está el campamento listo Estoy dentro de la tienda Y la cena está esperando para enfriarse Y calentarse Y calentarse Y calentarse a la vez Me voy a hacer de cena A ver si se ve Coge el interno Una manzana de postre Y dentro de este cachorro Hay dos raciones de arroz Y aquí hay una especie de estofado De ternera con patatas y verduras O sea, vitaminas en general Lo importante está ahí dentro Las dos raciones de arroz Cuando esto Este más frío Ya está listo Pues se coció al vapor Y aquí Mi pseudo mesa Esta alforja porivalente Que vale para todo Y a dormir Aquí dentro Aquí dentro